y si usted es lo que se encuentra en la calle de 7 de la mañana a 9 usted va a tener la oportunidad igual que yo de escuchar un programa maravilloso en la 105.3 vida FM le hago partícipe de esta invitación, acompáñenos y vea como don Alfredo Paredes se hizo parte de Siguiendo Sus Huellas usted al igual que yo con nosotros y Alfredo Paredes, bienvenido sea bienvenido a oír su voz maravilloso, oír su voz en que nos hemos llenado de la gracia y del espíritu porque en esta cabina de radio eso se siente, don Alfredo Paredes bienvenido a Siguiendo Sus Huellas la verdad que yo soy el que se siente agradecido por este espacio y saludarte a ti, a Hilda, a todo el equipo a Auri, al equipo completo de Siguiendo Sus Huellas, me siento verdaderamente complacido y agradecido de este espacio Este espacio que, como don Alfredo lo dice, un espacio humilde para servicio del Señor pero es el número uno en toda la República Dominicana en lo que es la transmisión matutina de un mensaje positivo, un mensaje estructurado y sobre todo que lleva una alegría distinta que viene del corazón Don Alfredo, ¿cómo nace con nosotros, nosotros con Alfredo Paredes? ¿Cómo nace ese proyecto tan maravilloso? Lo primero es que lo que yo te dije que dijera, lo dijiste bastante bien, de que este era el programa número uno la factura me la manda Lo digo exactamente como se lo escribí, porque esto Es así, es así Realmente el programa es una compilación de cosas, de muchas personas que están y siempre estarán en el programa El programa ya tiene siete años en el aire, yo lo digo, a veces se me olvida, digo que son ocho pero siempre recuerdo que mi hija mayor, Andrea, nació un 8 de abril del año 2005 y el programa comenzó un 10 de enero del año 2005, es decir, unos meses antes de que este es mi primer hijo Así que ya sabemos, y mantener este hijo cuesta, estar en los medios El programa nace, yo sé que va, por eso decía, son varios elementos Hay vocación, hay deseos de hacer cosas, de hacer cosas distintas Yo siempre he sido una persona que ha escuchado mucha música, mucha radio Mis alumnos en la universidad me preguntaban que como yo me salía tantas canciones Gracias